Mientras no hay un apoyo importante desde la dirección de la escuela, entonces el servicio superior, en apoyar las transformaciones de la obra que requieren un gran esfuerzo del profesor, estas transformaciones no se van a mantener. Y de hecho, lo mismo que no se sienta a este, no, lo mismo en otro país, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no un estudio de dos años, de cómo realmente los alumnos observaban este curso. Y lo interesante era de este curso que había una cantidad importante de alumnos que hablaban de que realmente le habían abierto una nueva forma de observar la realidad. Mientras había otra cantidad de alumnos, como dice el vídeo de abajo, I can't see how this course is now. Despite being very interesting, it does not go beyond being a compendium of knowledge about the human being. Y el gran desafío conocente para mí es realmente cómo ayudarle a él, porque ese ya es un problema. De hecho, este segmento vuelve a estar en esa luna. O sea, lo interesante que le hago aquí con ustedes es que en crítica experiencia sí se puede realmente publicar, pero para que sean publicables, porque esto lo fue tan fácil de publicar, porque lo mandamos en el primer año, no publicar, pero cuando hicimos un sentimiento y dijimos después de un año con la gente, veía esto. Y todas las, según la revista, lo aceptaron muy rápido. Y eso son transformaciones docentes que hay que documentarlas muy bien y ojalá hacer seguimiento. Así está como un tipo de documento. Otra experiencia de diseño institucional que hice, voy a explicar de qué se trata, fue el curso de guionismo que yo estoy usando. ¿Cómo hacer trabajo colaborativo en el aula? Esto lo usamos en los colegios y también lo traje finalmente a la universidad. Traté con algunos colegas que lo hicieron. Otro gran problema de hacer este trabajo en el aula es que el diseño de actividades es muy tedioso. O sea, no es trivial realmente repensar una clase en forma colaborativa, sino siempre ha estado un curso así frontal. Y ahora hacer que los alumnos trabajen en forma interactiva en el aula. Y más encima colaborativo, hacer que interactúen con un sistema tecnológico. Porque además sea colaborativo, hay que repensar completamente el que hace el docente. Y eso no es fácil, sino que yo era difícil que los alumnos trabajaban correctamente ahora con preguntas abiertas. Me refiero preguntas abiertas muy sencillas como, por ejemplo, plantearse como está enseñando la cuestión del movimiento. Y dice que los alumnos tienen una piedra y la piedra de repente se va a detener en el aire y puede agarrar. ¿Por qué se detiene la piedra? Esa es una muy buena pregunta que no requiere realmente una respuesta inmediata porque tiene distintas formas de ser representada. Una trae que tiene una fuerza con flechita, otra explicándolo con una ecuación, etc. Los alumnos tienen que plantearse eso y hay que tener distintos roles para que los alumnos realmente tengan una interdependencia positiva dentro de la dimensión. Y no es fácil hacer eso. Y nuevamente fue una experiencia fallida de masificación, pero difícil de realmente lograr esa transformación desde el aula. Los alumnos realmente lo aprecian mucho, yo lo sigo haciendo, en el curso, en el curso, porque realmente yo ya aprendí a hacerlo. Bueno, si no me preguntó, entonces bien. Pero también fue una experiencia que fue relativamente fácil de publicar, relativamente fácil de publicar y también tiene un seguimiento de más de un año. En investigación sobre uso de tecnología, bueno, como mi tema es ese, una experiencia muy interesante que hice en aula durante un par de... También durante hace un semestre completo teníamos actividades colaborativas en el curso del otro curso. Y así vamos a trabajar en realidad la industria lógica. Y así vamos a trabajar los alumnos constables, y así vamos a trabajar los alumnos con los latos, con los netbooks, para estudiar su comportamiento, lo que nos quedó absolutamente en evidencia que los latos no son una buena herramienta para hacer el trabajo colorativo, como se ve acá, lo que son realmente una pared en la cual la información no fluye, y es un cambio inestable, la información fluye en forma muy importante. Ahora, lo que es importante decir, esta publicación tiene su tiempo en el año 2011, en realidad se le hicieron probablemente el final del día, como era el principio del día, porque esta postura se publique, se muere su tiempo, que hay que encontrar la ventana oportunidad, o sea, si uno llega a uno de los estudios, el siguiente estudio de que hayan publicado, porque evidentemente en ese momento los tablets que estaban empezando a entender masivamente, y comparar este tipo de tecnología era atractiva, un trabajo así en gran aula, ¿no? Desarrollo de habilidades, también con tecnología, en… Ah, que ya lo dije. Este es muy bonito, esto fue el trabajo doctoral de una alumna, que su trabajo era cómo enseñar colaboración, o sea, no cómo usar colaboración en el aula, sino cómo enseñar colaboración, en qué manera se podía a distintas personas enseñar a colaborar, y lo que hicimos dentro de un curso cualquiera, metimos esta experiencia una tarde completa, o sea, un bloque de tres horas, e hicimos los alumnos trabajar relativamente siguiendo un cierto modelo, y esa experiencia, pues solamente una tarde me mostró la mente bonita, lo que hicimos fue validar el modelo de ello, lo hicimos con una cierta cantidad importante de alumnos, pero también hay que decir que para publicar no basta con un mes demasiado chico, por él es chico en el cual uno no puede generalizar, uno te lo van a publicar con facilidad. Esto es una experiencia muy bonita, que tiene una cantidad rápidamente interesante de cita. Estoy viendo lo más interesante de los estudios que he hecho. En el año 2008, ocurrió, no me acuerdo de que año 2010, publicaron el 2008, esto pasó entonces en el verano del 2007, cuando se postuló por primera vez, si no me equivoco, al préstamo universitario a través del internet, si ustedes se acuerdan de lo que ustedes, cerca del 60% de las personas que postularon, postularon mal, y tuvieron que rectificar las postulaciones. ¿Se acuerdan de esa situación? Y la prensa se mojó, y la prensa se mojó mucho, se río bastante de esta gente, y decían que los pobres, como se llama, no sabían usar internet, hubo mucho recuerdo. Yo le decía a mi alumno, yo te creo que el 100% de pobres sean tontos, pero el 60% de pobres sean tontos, yo no creo que el problema claramente cumplirá. Y la hipótesis mía en ese entonces era de que este sitio web había sido hecho por gente de placenta de la barriga, estaba pensado en placenta de la barriga, y claramente no se estaban comunicando. Eso es lo que hicimos nosotros poco tiempo después, en marzo, como fue que ocurrió en enero, en marzo hicimos el siguiente experimento. Aplicamos el test de Hofsche, el test de cultura, público, lo traducimos en castellano, y lo aplicamos a los novatos el segundo día que estuvieron acá. Pagamos un santo, o sea, limitamos un santo, un chico de una bebida, y aplicamos el test de Hofsche. Lo que nosotros observamos fue realmente sorprendente, que las personas que venían de colegios con un subsidio estatal, o sea, municipales y privados subvencionados, tenían en dos de las cinco variables de Hofsche diferencias significativas con respecto a lo que venían colegios privados. Y después de un año le hice un seguimiento, y esa diferencia significativa desaparecía, porque ahora se encontraba en parte de los niños. Y ese trabajo lo continuó mi alumno, lo publicamos de hecho, y hizo otro trabajo adicional sobre salud en la línea. Después la pregunta era cómo influía sobre el uso del internet, su programa. Y esto nos costó realmente muy poco, porque se cumplió bastante rápido este trabajo. ¿Qué concluimos? Yo diría, las conclusiones son que sí es posible aprovechar la experiencia universitaria, que uno hace, pero tiene que primero preocuparse de tener un enero relativamente grande. Segundo, hacer seguimiento en el tiempo, y definir la respuesta. Eso no siempre es trivial. Los alumnos están abiertos a nuevas experiencias, los alumnos sí están abiertos a transformación en el aula, lo que no están abiertos son nuestras autoridades. Nuestras autoridades están dispuestas realmente a hacer esfuerzo económico para que los profesores, de forma sostenida, la transformación en el aula. Porque eso es lo que todo lo hace. Que lleva realmente una visión de que es necesario terminar con esta sala de clase egipcia, ¿no es verdad? Y que ustedes no estén, ustedes son profesores, pero ustedes no sean pasivos. Y para que llegue ese pasivo, tenemos que hacer un cambio profundo, que significa la transformación real de nuestra creación docente, y eso no lo vamos a hacer, simplemente por las ganas. Y bueno, algunos de ustedes dicen que por ese tiempo, sino porque la autoridad realmente no se le ponen a hacer. Y lo tercero, ahí está la intervención central. Estoy aquí. Y hubo muchas respuestas. Gracias.